¿Ya viste la foto de la bebé del chef? Ay, hermosa Silvana. Estábamos muy pendientes del nacimiento de ella. Él tenía, creo que como una semana ya, o sea, creo que no fue muy fácil para la esposa del chef. De hecho, en el mensaje que él compartió me encantó porque le dijo, mi amor, tú eres una dura. Esto, para nosotros, es como una dura, como que eres fuerte, tienes carácter y pudo, pues, lo mejor es que la bebé ya está aquí, está saludable y es una luz de esperanza, señores. En tantas cosas como malas que están pasando, pues, nace esta bebé y obviamente alegra a la familia Despierta América. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!